Arturo Serra, de El Financiero Televisión. Ayer el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dio a conocer un análisis, lo llamaron una radiografía de su reforma electoral y concluyen, entre otras cosas, que es un retroceso, dicen ellos, histórico a nivel político y además que no solamente afecta a la estructura del INE, sino al sistema electoral en sí, que le inyecta desorden y consideran que todo esto podría poner en riesgo la eficiencia del voto. ¿Qué les puede responder? Gracias. Pues que son lo mismo. Creo que de ahí salió a Lorenzo Córdoba y a lo mejor ahora que termine, ahí va a ir a trabajar. A la UNAM, porque ahí están. Me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero es lo mismo. Bueno, son mafias de la academia y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito, de defender el estatus quo. Cuando este Instituto de Estudio Jurídico de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal que modificaron toda la Constitución. Además, quiero que me contesten. cuando reformaron la Constitución y la pusieron en correspondencia con el propósito de saquear al país. artículos para entregar los bienes del pueblo, de la Nación, a particulares, a extranjeros. para entregar los bancos, las empresas, las minas, los ferrocarriles, el petróleo, la industria eléctrica. ¿Cuándo hubo alguna protesta de este instituto cuando se presentó la reforma para privatizar la educación, la salud, hubo alguna protesta de esta asociación de estudios jurídicos de la UNAM? ¿Cuándo se incumplía la letra, el espíritu de la Constitución acerca de que el salario tenía que ser justo y que debía alcanzar para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de sus familias? ¿Se manifestaron? ¿Se manifestaron cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Se manifestaron cuando por la privatización de la seguridad social se llegó al hecho lamentable de la guardería ABC? Ninguno de ellos, porque todos vienen del mismo régimen. Ahí se van a refugiar o de ahí salen. Entonces, pues, qué sorprendente puede ser que ellos hablen de que se afecte, se afecta el proceso electoral. ¿Cuándo han protestado por los fraudes? ¡Nunca! ¡No! Ya no es el tiempo que... No, el Instituto... ¿Cómo se llama? ¿Qué es el abogado? ¿De Investigaciones Jurídicas? ¿De Investigaciones Jurídicas? No vengan a Narro, pues... Rector. Y a otros. Por eso digo, los rectores de la UNAM. Barroasierra. Don Pablo González Casanón. ¿Y algún otro? Presidente, ahora que mencionó a las barras de abogados ayer, justamente el colegio... Otros también, también, mira, ya ni me lo preguntes. Bueno, ellos consideran que las denostaciones y las descalificaciones al trabajo del Poder Judicial lo debilita. Y es que ayer también circuló en redes sociales una imagen de que un usuario de Twitter puso la fotografía de la ministra Norma Piña con la frase El problema y abajo una imagen de una bala con la frase La solución. Y por la Asociación de Jueces y de Magistrados Federales, considero que esto es consecuencia de un lenguaje de odio. ¿Qué puede responder? Ustedes, a ver, les hago una pregunta, porque esto es lo importante, ¿no? Ustedes preguntan, y yo también, porque eso es la comunicación, mensajes de ida y vuelta, o es diálogo circular. Pero no sólo a ustedes, al pueblo de México, a quienes nos están viendo. Que apunten el nombre de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que no vayan al Internet, sino que me digan si se acuerdan quiénes son. Y les puedo garantizar que el 99% de los mexicanos no saben quiénes son los 11 ministros. O sea, completos. Si les pregunto a los magistrados, va a ser 99.5. Y si les pregunto sobre los jueces, va a ser 99.9. Hacemos el ejercicio. A ver, pon los nombres de los 11. Pero ya, ya pasó la prueba. Nada más pon. No se conocían y siguen sin conocerse. Eran poder a la sombra, oculto. Y por qué no transparentar todo, de hacer más pública la vida pública. En su página oficial para la reposición. Ahí está. Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta. Y luego, el resto de los ministros. Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Ana Margarita Río Fajar. Juan Luis González Alcántara, Carrancá. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Alberto Pérez Dayán. Yasmín Esquivel Mosa. Loretta Ortiz. Javier Lainez. Luis María Aguilar. A ver, que levanten la mano los que sabían, conocían a los 11. A los 11. Nombre completo. Dos. Tres. Que levanten la mano los que no los conocían completos. Ah, no. No, no. Ah, los que se abstengan. Yo, porque he ido allá y he tenido relaciones y de nombre los conozco. Y este, pero conocerlos a ver, ponlos al ministro a la ministra presidente no la conocía. O sea, nunca supe de ella. Mario Pardo pues ahí nada más de vista tampoco lo conocía. Lo conocía. Arturo Saldívar, sí, lo conozco desde hace seis años aproximadamente. Cinco o seis años. también a la ministra Margarita la conozco desde hace cinco, seis años. Cuando la campaña más o menos un poco antes. A Luis González sí lo conozco, hace lo conozco más tiempo porque fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuando yo fui jefe de gobierno. Eso sí, desde el 2000. Alfredo Gutiérrez pues ahora no lo conocía. Alberto Pérez allá tampoco. Ya estando en el cargo lo conocí. Yasmín la conozco desde hace seis años también. Cinco o seis años. A Loreta yo creo un poco más como hace diez, doce años. Por nuestro amigo José Agustín Ortiz Pinquete. Alain pues ahora. Luis María Aguilar también ahora que entré de presidente. Hasta ahí. Y fíjense sale un mensaje en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces magistrados. Este en contra de la amenaza y echándome la culpa. Sí, 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 todos ellos me echan la culpa. Yo le digo a la gente que nos está viendo no tocamos los temas estos no hay que ventilar todo esto. es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México. La crisis en México se originó por la corrupción, por la impunidad. por eso tenemos que seguir adelante con la transformación del país y esos que pusieron en el mensaje en una de esas hasta fueron ellos mismos porque son capaces de eso y demás. Así son los conservadores tiran la piedra y esconden la mano muy chuecos pero aquí no hay conservadores ¿verdad? A ver que levante la mano el que es conservador no aquí